La derecha atrás 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 ¡Vamos adelante con el patrón para que trabajáis mejor! Un poquito de frente. Hasta que lleguemos aquí. Un poquito de frente. Un poquito de frente, un poquito más. Guardo un poquito, guardo. Guardo un poquito. ¡Bueno! Guardo un poquito más. ¡Toro con ella valiente! ¡Vamos mis costaderos buenos! ¡Conar, tío! ¡Un poco a poco! ¡Un poco a poco! ¡Un poco a poco! ¡Un poco a poco! ¡Negante siempre, señores! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos de frente un poquito a poco! ¡Un poquito a poco! ¡Vamos! 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 Música No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.